Creo que todos estaremos de acuerdo en que el mayor problema de la era híbrida actual de la Fórmula 1 es el dominio de Mercedes, no por el hecho de ser Mercedes sino por el hecho de ser el único equipo capaz de ganar todos los campeonatos siempre con bastante superioridad desde que entró en juego este tipo de normativa de motores. Más allá de los problemas que podamos tener, que si los coches les cuesta mucho perseguirse unos a otros, que si son demasiado grandes cosas con las que también estoy de acuerdo, si no fuera por este factor hemos tenido grandes carreras a lo largo de estos años que hubieran dado mundiales mucho más emocionantes de no ser por el hecho de que Mercedes ha tenido una ventaja superior. ¿Y por qué se produce esto? Bueno, sería otro debate, pero es evidente que Mercedes ha sabido adaptarse a esta tecnología mejor que el resto de equipos y que nadie se le ha podido acercar. Entonces, la Fórmula 1 se ha cansado de esto, obviamente hay equipos que se han cansado, los aficionados llevamos cansados un tiempo y hay determinados motoristas japoneses que se han cansado lo suficiente como para decirme voy, así que la Fórmula 1 tendría que hacer algo. Siempre decimos, la Fórmula 1 tendría que hacer algo contra Mercedes, hay que hacer algo, salen conceptos, conceptos que no me gustan en absoluto, como el de las parrillas invertidas. No me gusta, tengo un vídeo de hace un tiempo, si me acuerdo lo dejaré por aquí en una tarjetita o abajo en la descripción, hablando de por qué no me gusta el concepto de parrilla invertida. Se habla mucho de esto desde la comunidad inglesa, tanto de prensa como de influencers de allí, que la parrilla invertida estaría muy bien, que habría que probarlo. Christian Horner ha salido recientemente a decir que le gustaría probarlo, a mí no me gusta, creo que desvirtúa la competición, creo que eso no es Fórmula 1. Y soy de lo menos purista que te puedes encontrar en internet, ¿vale? Si me conocéis un poquito sabéis que soy de lo menos purista que te puedes encontrar en YouTube hablando de Fórmula 1. Pero considero que las parrillas invertidas están muy bien para las fórmulas de promoción, para Fórmula 2, para Fórmula 3, pero desvirtuaría el sentido de una victoria en un gran premio o de una pole en un gran premio. Ni habría que inventarse conceptos nuevos, habría que valorar en su justa medida lo que es una victoria saliendo octavo, habiendo acabado octavo saliendo primero o el último. Habría que hablar de muchos conceptos y la única manera en la que más o menos no me importaría ver este formato es en una carrera fuera del campeonato. Una carrera fuera del campeonato en la cual se probará esto. Pero ya tiene que tener labia Domenicali o quien tenga que tomar esta decisión para convencer a los equipos de invertir recursos en participar en una carrera fuera del campeonato, ¿vale? O sea, ya tiene que tener capacidad de labia y de comunicación para convencerlos, ¿vale? Mucha suerte, Stefano. Pero más allá de esto, que es evidente que creo que no va a suceder, ¿vale? O yo, de verdad, espero que no suceda, no me gustaría. Insisto, no soy ultraconservador de decir, ¡buah, la Fórmula 1! No soy purista, de verdad, no soy purista. Si me conocéis, lo sabéis. Si es el primer vídeo que veis mío, no. Vale, obviamente no. Tenéis más. Os lo recomiendo a medias. Depende. Si os gusta este, más o menos son todos parecidos. Pero más allá de que me guste o no el concepto de las parreras invertidas, es que no creo que ayudara a reducir la ventaja de Mercedes. Hacer que un Lewis Hamilton pueda salir octavo en una carrera, da igual. El ritmo que tiene Mercedes es suficiente para ponerse primero en menos de cuatro vueltas, ¿vale? O sea, no solucionas el problema. Simplemente, pues, das una pequeña chuchería a los aficionados de ver a los Mercedes o a coches superiores adelantando a coches inferiores durante unas pocas vueltas para que al final, a partir de la vuelta 30 o 35, todo esté como siempre. Entonces, a mí personalmente eso no me motiva. Sí, podrías hacer la carrera más corta, pero da igual. O sea, el Mercedes, en este caso, es tan superior al resto que no tendría problemas en llegar fácilmente a podio. Entonces, creo que no ibas a conseguir lo que querías y además has desvirtuado el concepto de carrera. Pero no me enrollo más con esto. Insisto, tengo un vídeo de hace tiempo hablando de las parreras invertidas y si queréis otro día lo actualizo. Vamos a hablar de qué he pensado yo y os aseguro que no soy ningún genio y que si a lo mejor no se aplica, será por algunos problemas que ya existan, pero estoy seguro que esto se ha tenido que plantear de cierta manera qué haría yo para reducir de verdad la ventaja del equipo Mercedes en la fórmula no actual. Mi idea, insisto, no es revolucionaria. Creo que, de hecho, se ha tenido que poner sobre la mesa porque me parece fácil que se te ocurra. O sea, yo lo puede parecer así de primero decir uy, este tipo tiene que ser ultra inteligente, pero no es el caso, ¿vale? Creo que la única manera de conseguir que de verdad pueda haber más igualdad en las carreras sin desvirtuar la competición un poquito, porque creo que un poquito si la desvirtúas y luego os hablaré por qué, porque no solamente os voy a proponer este formato, no solamente se lo voy a proponer a Liberty Media que seguro que me está viendo, también le voy a sacar desventajas. A mí me gusta cada vez que tengo una opinión pensar en las ventajas que tiene esa opinión, las razones por las que sí se podría aplicar y las razones por las que no, porque de esa forma yo creo que creces como persona un poco, ¿no? El saber que una opinión tuya puede tener puntos a favor y puntos en contra y cuando le buscas los puntos en contra, de esa manera puedes reafirmarte o no, no reafirmarte porque sí, por decir yo tengo razón porque se me ocurrió a mí, eso te lleva a poco, ¿vale? Eso en general en la vida te lleva a poco, te lleva a que quizá alguien te dé la razón, pero porque no quiere discutir contigo, no porque la tengas, ¿vale? Un consejo que os doy yo, ya no solo hablando de Fórmula 1, de la vida en general, insisto, y yo no soy muy listo, pero de esto me da cuenta solo. En fin, que me enrollo, perdonadme, ¿qué haría yo para evitar o para reducir este dominio de Mercedes a lo largo de la temporada? Congelación de desarrollo de piezas y motor del equipo líder del campeonato hasta que pierda el liderato. Esto es algo que obviamente se tendría que aplicar a partir de 2021, ahora no me parecería justo, pero lo que quiero decir es que en el momento que un equipo se ponga líder del campeonato, se le prohíba implementar piezas nuevas ni evoluciones del motor hasta que pierda ese liderato y el resto de equipos sí puedan evolucionar hasta acercarse a este primer equipo. Es decir, Mercedes empieza la temporada, por ejemplo, vamos a poner un caso que tampoco va a estar muy lejos de la realidad. En Australia, el año 2021, nos ponemos, ¿vale? Hemos llegado ya a 2021, ya hemos pasado la pandemia, todos estamos más contentos, eso, pero 2021, Gran Premio de Australia, Mercedes le mete un segundo al tercer clasificado, ¿vale? Luis Hamilton le mete un segundo al Red Bull de Verstappen. Por seguir un poquito con la corriente actual, le mete un segundo. Llega la carrera al día siguiente, doblete de Mercedes, Hamilton primero, Botas segundo, Verstappen tercero. Está quedando una carrera aburridísima de Australia ahora mismo 2021, espero que no sea así, ¿vale? ¿Qué hacemos a partir de este momento? De ahí hasta el siguiente Gran Premio, Mercedes, al ser ya el líder del Mundial de Constructores, porque esto dependería del líder del Mundial de Constructores, no podría evolucionar piezas, o sí podría, ¿vale? Podría tener su departamento de desarrollo funcionando, pero no podría aplicarlas al coche hasta que otro equipo pudiera adelantarles en el campeonato. Es decir, si en la siguiente carrera el Red Bull la que hace doblete y además consigue Verstappen el punto de la vuelta rápida y se ponen por delante el Mundial de Constructores porque Mercedes ha tenido dos abandonos, vamos, estoy intentando explicar mi propuesta, ¿vale? Ahí sí, Mercedes podría aplicar ventajas, es decir, frenar al equipo que vaya primero en el campeonato. Creo que además es un formato con el que impides a los equipos hacer truquitos, ¿no? Porque puedes decir, bueno, pues Mercedes a lo mejor lo que hace es no empezar el campeonato primeros y así evolucionar. Vale, pero si por ejemplo quiere hacer un doble abandono para mejorar el coche ya son 50 puntos menos en el campo de Constructores, ¿no? O sea, me refiero, no me parece tan fácil que los equipos pudieran trucar este formato, esta idea y obviamente haces que el resto puedan evolucionar, acercarse, ¿no? Si el Red Bull de Verstappen en Australia está a un segundo de los Mercedes, si Mercedes se mantiene líder durante 4 o 5 carreras más es posible que a las 4 o 5 carreras Red Bull haya conseguido evolucionar lo suficiente como para ponerse, pues, a 4 décimas, 3 décimas y tener ya sí clasificaciones más igualadas y carreras más igualadas y de esa forma creo que siempre frenas al equipo líder y hay desventajas, ahora hablaremos de ellas, pero creo que es una forma más natural y menos artificial de igualar las carreras en comparación con lo de las parrillas invertidas. Obviamente aquí habría que ampliar los límites de evolución de los equipos que ahora mismo con los tokens están muy reducidos, tampoco digo dar total libertad porque igual no sería justo para el equipo líder, les podrían alcanzar demasiado rápido, pero ampliar un poquito miras, a mí los tokens nunca me han gustado, ya lo sabéis, yo permitiría un poquito de evolución más libre y creo que además de esta manera das un incentivo a los equipos para la temporada 2021, yo pienso en esta idea para el año 2021 especialmente, 2022 veremos qué pasa con los nuevos coches, veremos qué Fórmula 1, cuánto cambia la Fórmula 1, yo tengo ligeras esperanzas cada vez un poquito más, no sé si es porque quiero o porque he visto algo tangible, creo que es más porque quiero, pero esto sería para la temporada 2021, ahora mismo muchos equipos no tienen ninguna motivación para la temporada 2021, el nivel de Mercedes ahora es tan superior que es imposible pensar que no van a ganar también en el año 2021 y con esto podrías darles un motivo para creer, tú a Red Bull podrías darle un motivo para decir, hey, vamos a trabajar en mejorar el coche 2021 que igual Mercedes lo empieza muy fuerte pero si no pueden evolucionar nada durante ese año porque los equipos van a tener pocos incentivos para mejorar el coche en 2021, muy pocos porque hay que cambiar todo para 2022, con esto puedes conseguir que inviertan y que veamos un mejor campeonato en el año 2021, lo haces de prueba y si vemos que la normativa ha sido un desastre lo cancelas para 2022, ¿vale? Creo sinceramente que es un win-win para todos, ¿no? Haces que los equipos que no tienen opciones a mí de luchar por el mundial digan, oye, que podemos empezar la temporada a un segundo de Mercedes pero a lo mejor a las 5 o 6 carreras en Montmeló ya estamos a 4 décimas hasta que ya le quiten liderato a Mercedes y Mercedes a lo mejor esas ventajas que ha ido desarrollando mientras no podía aplicarlas, si llega el momento que pierden el liderato del campeonato, las puede aplicar de golpe y volverse a poner por delante pero me parece un incentivo para la temporada del año que viene mejor, insisto, que las parrillas invertidas que no me gustan nada en absoluto, os lo voy a decir de vez en cuando por si os quedan dudas. Pero después como digo a mi me gusta también sacar las desventajas de este tipo de normativas, la primera es evidente, me parece complicado convencer a Mercedes de aceptar esto, claramente es el equipo líder ahora mismo y yo no sé de qué forma podría presionar la Fórmula 1 a Mercedes para aceptar esto, lo podrá hacer, seguramente lo podrá hacer que incluso sin poder evolucionar el coche en el año podrían ganar el campeonato porque su ventaja ahora mismo es muy grande pero sí que al menos no ganarían en todas las carreras con tanta solvencia o al menos eso quiero pensar, hablaría muy mal del resto de equipos que ni en una temporada en la que les prohíbes evolucionar ¿vale? que no es contra Mercedes sería contra el equipo líder de cada momento pero que si incluso en una temporada en la que les impides evolucionar ningún equipo llegara a acercarse ya no digo a ganarles pero si acercarse sería un problema muy grave sería un problema muy grave así que eso convencer a Mercedes será complicado pero creo que se terminaría consiguiendo ahora eso sí si se congela el desarrollo no solo de piezas sino de motor perjudicas a equipos clientes es decir en el caso de Mercedes vale tú estás queriendo frenar a Mercedes pero si no dejas evolucionar el motor si no les permites evolucionar el motor también estás perjudicando a Williams que no le vendría mal que no le viene precisamente bien porque no va a ser un equipo dominador el año que viene está perjudicando a McLaren está perjudicando a Aston Martin ¿vale? es el pequeño pero que le pongo a mi propia propuesta que perjudicas no solamente al equipo líder estoy poniendo a Mercedes de ejemplo todo el rato porque es lo que más fácil se nos ocurre ahora mismo pero estarías perjudicando a los equipos clientes entonces ¿podremos hacer esta limitación solo de piezas y no de motores? puede ser ¿vale? puede ser no lo sé esto al final es una idea un concepto que tengo o sea no está desarrollado por completo porque no trabajo en la FIA si lo hiciera ya lo habría hecho es un pequeño factor a tener en cuenta ¿no? que a lo mejor solo habría que limitar piezas y no el hecho de los motores pero claro si les permites evolucionar el motor pueden conseguir esa ventaja al final del equipo líder es complicado ¿vale? esta es la mayor desventaja que veo a nivel de dilema personal porque yo siempre he dicho que el core de la F1 si hay que irnos a qué es la Fórmula 1 a la base de la Fórmula 1 qué es el concepto que hace que la Fórmula 1 sea como es es la evolución ¿vale? es la evolución y de esta manera la estás frenando ¿no? estás haciendo que el equipo más desarrollado tecnológicamente porque al final el que gana es el equipo con mejor tecnología vamos a resumirlo así le estás frenando a cambio de espectáculo a cambio de que estos acerquen y a cambio de una mejor competición de verdad que lo creo pero lo estás frenando y estás yendo un poco en contra de este espíritu de la Fórmula 1 entonces el dilema ético está ahí el dilema bueno no es un dilema ético el dilema está ahí ¿vale? el pensar de sí muy bien estamos haciendo que el resto se acerquen pero porque estás impidiendo al equipo que tiene la tecnología más avanzada en la competición de automóviles tecnológicamente más avanzada del mundo lo estás frenando de forma no artificial porque habría una normativa y empezaría la temporada ahí y así sería para todo pero sí que estás impidiendo que igual aparezcan conceptos innovadores como el DAS o cosas así que solamente se le ocurren a los genios que trabajan en el equipo líder de cada momento ¿no? entonces es una pequeña desventaja veo más desventaja en lo que he dicho antes el problema de si congelas motores también o no pero esto también es un pequeño problema que habría que ver cómo afrontarlo insisto o sea yo veo más ventajas que desventajas en esta propuesta pero entiendo que hay problemas y este es uno y sobre todo el de congelar el desarrollo de motores puede afectar también mucho a los equipos clientes y al final puedes desvirtuar la competición por ahí ¿no? cargándote a Mercedes entre comillas te cargas a McLaren a Aston Martin y a Williams porque no les permite evolucionar el motor que al final es de Mercedes ¿no? pero bueno a ver un momento soy Alfonso de la edición del vídeo ¿vale? el que está editando el vídeo en este momento lo que quiero decir es que no podrían tener las evoluciones del motor pero sí podrían seguir desarrollando sus piezas ¿eh? por supuesto o sea los equipos clientes pueden desarrollar sus piezas pero es verdad que el motor se les quedaría congelado y que de esa forma igual la zona media la desvirtúas y haces que esos equipos que quizá tendrían más opciones de quedar más arriba no lo puedan hacer porque tienen ese lastre aunque es verdad que ya a día de hoy dependen siempre de la evolución del motorista que les da los motores o sea dependen siempre al ser equipos clientes de otro motor dependen siempre de ese motorista entonces es algo que ya más o menos sucede a día de hoy pero lo normal es que haya algunas evoluciones al año quería aclararlo ahora para que quede todo pues bien explicadito más o menos dentro lo bien que me sé explicar yo de esta manera yo creo que ayudo y si más o menos estas son las cosas que cambian cuando estoy editando estoy en un ángulo más bajo ¿vale? porque si no tengo que editar así en corbao y me canso un dato que igual no os he importado en absoluto pero que ahora os lo quedáis pero bueno en resumen si yo trabajara en la FIA si yo fuera la persona encargada de decidir que habría que hacer para que la temporada 2021 fuera mejor de lo que se espera que se esperan cosas muy malas para 2021 porque todos estamos pensando en 2022 en los nuevos coches un incentivo para esa temporada 2021 podría ser esto ¿no? para reducir la ventaja de Mercedes repito otra vez las ventajas principales de congelar el desarrollo de piezas y el motor del equipo líder ¿vale? en cada momento las ventajas son claras hacer que el resto puedan evolucionar durante todo el año y acercarse e incluso superarles y dar un incentivo a los equipos que no tienen intención de tocar prácticamente nada de los coches para 2021 porque solo van a pensar en 2022 si tú les dices que el equipo líder no va a poder evolucionar equipos como Red Bull equipos como Ferrari van a invertir bastante en poder evolucionar y alcanzar al equipo Mercedes yo lo tengo clarísimo pero, pero tenemos desventajas si se congela el desarrollo no solo de piezas y también de motores perjudicas a los equipos clientes lo que hemos dicho y el problema de que la Fórmula 1 el core su espíritu es la evolución y de esta manera la estás frenando un poquito yo este es mi concepto esta sería mi idea de cómo frenar a Mercedes de una manera justa de una manera lógica de una manera que no traicionaría el concepto de la Fórmula 1 como sería el de las parrillas invertidas que me suena más a broma del Mario Kart de verdad es que, insisto para categorías inferiores muy bien está muy bien para Fórmula 1 no aquí tiene que ganar más rápido lo siento esto es así la Fórmula 1 es eso es la cúspide del automovilismo es la competición más avanzada tecnológicamente de coches del mundo no puedes decir ah, pues ahora el último sale primero mañana jaja no, no puedes vale, no puedes una carrera fuera del campeonato para probar perfecto perfecto pero es que preferiría una carrera en la que salieran los pilotos en posiciones elegidas a sorteo y ya está que sea suerte total a beneficiar al octavo más rápido o al vigésimo más rápido al más lento en que salga adelante es que no lo veo de ninguna manera lo siento o sea premiar al que no ha sido el más rápido me parece un atentado jaja me parece un atentado contra la competición o lo haces a sorteo total que vayan los pilotos cogiendo bolitas de posiciones y digan eh, Luis Hamilton le ha salido la decimotercera posición y van así uno a uno vale, dices mira, ha sido sorteo total es una carrera de broma la llamamos la Joker Race como es una carrera de broma pues la Joker Race después de Abu Dhabi a 30 vueltas por ejemplo la mitad de duración de Abu Dhabi y ya está y se reparten la mitad de puntos venga, vale vale, total dices, venga fantasía total pero beneficiar a los que no han sido los más rápidos me parece delictivo y obviamente una cosa que no he añadido en el vídeo, vale y es importante aclarar es que esta norma de congelar el desarrollo de piezas y motores del equipo líder eh, se refrescaría automáticamente a final de temporada es decir, cuando acabe la temporada si Mercedes ha ganado si puede desarrollar y aplicar sus evoluciones al coche del año siguiente obviamente, vale o sea, obviamente no van a estar sin aplicar piezas nuevas un año entero porque si no Mercedes seguiría corriendo con el coche 2016 creo, así que no, vale o sea, obviamente al final de cada año habría que refrescarlo y empezar de cero en este aspecto me parecía importante aclararlo porque no lo he dicho en el resto del vídeo y puede haber alguien que piense ah, entonces Mercedes sigue corriendo con el coche 2014 casi, no no, vale habría que parar habría que refrescar y empezar de cero otra vez y a ver esta es mi idea para hacer una Fórmula 1 un poquito más equilibrada sin traicionarla para reducir la ventaja actual del equipo Mercedes o del equipo que sea líder de aquí a 5 años de forma insultante porque recordemos que hace 6 años el equipo líder era Red Bull también existía este problema a menor escala porque la diferencia no era tanta pero bueno siempre había estos problemas en la Fórmula 1 y esta me parece la forma más lógica de intentar frenarlo insisto no soy un genio no soy una persona inteligentísima creo que es una medida tan fácil de pensar que si no se aplica es posible que es porque haya problemas muy graves que no permitan hacerlo porque creo que es una idea que no se me ocurre a mi solo en el mundo no me considero tan inteligente entonces puede ser que haya muchos problemas por los que esto no se pueda aplicar pero si se puede yo si fuera Liberty Media si fuera la FIA si fuera quien pueda tomar esta decisión yo lo intentaría especialmente al menos para la temporada 2021 yo recuerdo si sois nuevos en este canal que yo no soy un experto yo hablo como aficionado yo hablo desde el punto de vista de aficionado que quiere ver un mejor espectáculo cada domingo que se sienta a ver una carrera y este vídeo lo hago para comentar una idea que yo tengo que creo que es lógica y aplicable porque no es la fantasía que a uno se le ocurre no pues que cojan a los pilotos y a sorteo les toque correr en un equipo determinado no que digan pues Hamilton este fin de semana corre con Haas Latifi con Red Bull no vale eso no puede suceder quiero decir yo lo que he contado hoy aquí creo que es algo viable creo que es algo posible equipos por sorteo o pilotos que corran en equipos por sorteo es una fantasía absurda que no puede suceder nunca porque hay patrocinadores que pagan muchimillones muchimillones no millones muchimillones a determinados pilotos por llevar sus logos y sus marcas corriendo vale así que eso no puede suceder si queréis aportar vuestras ideas para reducir la ventaja de Mercedes guay genial pero intentad aportarlas con lógica vale o directamente de broma pero reconociendo que es una broma porque yo sé que sí que a todos nos gustaría ver a Hamilton en Haas en carrera por supuesto pues sí por la fantasía pero eso no va a suceder vale eso sí totalmente inviable entonces yo lo que he contado aquí hoy creo que es viable creo que no es una locura y nada más ya sé que si me callo insisto dejo la caja de comentarios para que hablemos sobre este tema para que charlemos para que debatamos un poquito para que le saquéis las peguitas que veáis vosotros a lo que yo he contado como lo añadiríais porque no os gusta porque si os gusta si lo veis posible si no lo veis posible recuerdo que tengo redes sociales redes sociales que eso está muy bien tener redes sociales porque es el siglo XXI y hay que tener redes sociales no se puede estar sin redes sociales no es que yo no tengo redes sociales pues no existe es de broma si existe si probablemente seas más feliz vale pero bueno yo tengo twitter para que me sigáis tengo twitch donde hago mucho directo hablando de formula 1 y hablando de otras cosas vale también a lo mejor estoy ahora con ganas que a ver si me compro el pro nuevo sé que es solo una evolución de la anterior que casi no han cambiado nada pero es que me gusta a mi mucho jugar al pro tengo más cosas el rocket league el otro día estaba gratis y juego un día a ver si vuelvo a jugar bueno seguidme en twitch estoy muy activo por ahí de hecho hago más directos que vídeos muchas veces así que si os gusta más o menos lo que hago pues en twitch es muy parecido solo que exactamente con esta interfaz vale muchas veces es esta interfaz aquí a la derecha sale un chat que ahora mismo no hay porque no estoy en directo y la verdad que tampoco cambia mucho más muchas veces vale pero bueno si os gusta esto pues igual eso también yo os lo dejo ahí caer para vosotros chau chau Gracias por ver el video.